Una casa rodante proporciona a los viajeros un acceso constante a todas las necesidades de un hogar normal, como el baño, una pequeña cocina y una cama para dormir la siesta cuando estés en medio de la nada. Estas son las 10 casas rodantes de lujo más caras del mundo. Número 10. Integra Coach Cornerstone 45DLQ, $464,000. El Integra Coach Cornerstone 45DLQ te dejará boquiabierto con su diseño de cabina delantera, la dirección Smart Wheel integrada, la tecnología de pantalla táctil Mobilize, la barra de sonido y el sistema de entretenimiento interno. El interior cuenta con un vestidor forrado de madera de cedro, con encimeras de cristal de cuarzo, suelo de porcelana con sistema de calefacción integrado y una bonita ducha, lo que hace de esta casa rodante una de las más bonitas, pero tenga cuidado porque cuesta $464,000. Número 9. Country Coach Magna 630, $495,000. El Country Coach Magna 630 va más allá de lo que muchos llamarían una casa normal, ya que se ha creado a partir de un autobús reconvertido y aprovecha el máximo de su tamaño. Aportando en su interior tonos cálidos de nogal con un sofá hecho a medida, una gran cama, sillas, lavadoras y secadora. Un motor de 600 caballos de fuerza proporciona toda la potencia necesaria para mover la casa y en lugar de las habituales teclas de acceso encontrarás un panel táctil. Para los que quieran estar más en contacto con la naturaleza sin salir de la comodidad de la casa rodante, uno de los laterales puede transformarse en un pequeño balcón, aumentando también el espacio total disponible en el interior. Adicionalmente, el techo viene con paneles solares para la energía. Número 8. Unicat Amerigo International, $500,000. A primera vista, el Unicat Amerigo International podría no decirte nada sobre el lujo y el confort, ya que en el exterior parece un duro camión capaz de enfrentarse a los entornos más duros que hay. Un poco de espacio en el interior para que sus ocupantes se tomen un descanso de la aventura, pero si te detienes a echar un vistazo en el interior, te sorprenderá lo que puede ofrecer. Es el vehículo de expedición familiar por excelencia, con camas, un espacio de escritorio, una cocina y un potabilizador para filtrar el agua y descontaminarla. Añade a eso un tanque de gasolina que contiene suficiente combustible para 2,000 millas, los paneles solares para la energía adicional y entenderás por qué este camión será tu mejor amigo sin importar la situación. El precio de este vehículo asciende a los $500,000. Número 7. Monaco Dynasty 45P, $585,750. La rica experiencia en la creación de casas rodantes de lujo combinada con los datos y observaciones recogidos de otros propietarios de Mónaco, ayudó para que los chicos de Mónaco lograran diseñar una casa rodante mejor. La Monaco Dynasty 45P utiliza un nuevo chasis Roadmaster, un motón Cummings de 600 caballos de fuerza y añade un montón de nuevas características interesantes, mientras que sigue conservando su estilo exterior tradicional. El interior viene con suelo de porcelana, techo LED, un sistema de mando centralizado para todos los electrodomésticos y un revestimiento de madera de cedro para el mobiliario con un montón de armarios y gabinetes cuidadosamente elaborados. El dormitorio con una cama y un colchón de tamaño Quink garantizará el sueño más confortable en la carretera. Número 6. Neumann King Aire, $738,745. El Neumann King Aire parece estar haciéndolo bastante bien, porque está diseñado para ser uno de los mejores en su rama y con su nombre que se ajusta a ese papel. Equipada con un motor Cummings IS-X Turbo de 600 caballos de fuerza sobre un chasis Spartan K3, construido a medida y con el característico acabado Full Paint Masterpiece para proteger el exterior de los agentes atmosféricos, esta casa rodante se toma muy en serio la seguridad, el confort y el control. El interior cuenta con una cocina equipada con electrodomésticos con acabado cromado, armarios de madera dura, un fregadero doble, un conjunto de comedor, lavadora y secadora, todo ello sobre un suelo de baldosas de porcelana pulida. Además, el dormitorio principal con iluminación LED, un colchón Sleep Number, suficiente espacio de almacenamiento y un centro de entretenimiento harán que su viaje sea más que cómodo. Con todas estas comodidades a bordo, ya sabes por qué el precio, ¿no es así? Número 5. Country Coach Prevost, $1,000,000 de dólares. Creada para elevar los viajes al nivel del gran arte, la Country Coach Prevost combina una maravillosa estética aerodinámica con una gran cantidad de comodidades y lujos para ofrecer en las mejores experiencias de viaje alrededor del mundo. Con un montón de habitaciones, cada una decorada con muebles elegantes, incluyendo madera de cedro, porcelana y cuarzo, y electrodomésticos de primera clase, esta casa rodante parece un hogar perfecto. Y la perfección se nota en el precio, $1,000,000 de dólares. Número 4. Ford Travel IH45 Luxury Motor Coach, $1,000,000 de dólares. La principal característica de Ford Travel IH45 Luxury Motor Coach es que cada modelo viene con su diseño personalizado, tanto en el interior como en el exterior, ajustándose al gusto y estilo de cualquier nuevo propietario. La casa rodante viene con un chasis construido a medida, similar a los utilizados en la aviación, contribuyendo a las vibraciones a través del subsuelo, el suelo, las paredes y el techo, para garantizar un viaje lo más silencioso posible a sus pasajeros. Para la construcción de la cabina y las paredes, se eligió el acero en lugar de aluminio, lo que hace que la estructura sea más resistente y robusta. Algunas de las características de la casa rodante incluye un generador eléctrico de 20,000 kW, la mejor batería para las casas rodantes del mercado, frenos de disco de aire en todas las ruedas, sistema de calefacción hidrónica, con otras características opcionales que se añadirán si los futuros propietarios lo desean. El precio, 1.3 millones de dólares. Número 3. Prevost H345 VIP, 1.6 millones de dólares. Con un eslogan que grita más alto, más espacioso, más orgulloso, este modelo de casa rodante eleva todas las expectativas a un nivel superior. El piso más alto que la cabina de la Prevost ofrece mejores vistas y, al mismo tiempo, más espacio de almacenamiento en la parte inferior de la casa rodante. El interior es elegante y moderno. Viene con un suelo de madera, sofás, sillas, un pequeño escritorio, una cocina y un dormitorio, que lo convierten en una de las casas rodantes más cómodas y con mejor aspecto del mercado. El precio también lo demuestra. Es de 1.6 millones de dólares. Número 2. Federline Van Ter Platinum Plus, 2.5 millones de dólares. El Federline Van Ter Platinum Plus es una joya sobre ruedas fabricada a partir de la carcasa de un autobús Prevost y equipada con algunos de los materiales más lujosos que existen, como el raro marmolinka, el cobre, el cuero italiano nacarado, el sapele pomele de África, los cristales de Swarovski, el onyx, el schombeck de cristal y muchos más. Las comodidades tampoco se quedan atrás. Un lavavajillas de acero inoxidable, un frigorífico sub-zero, una televisión de plasma, una cinta de correr incorporada y un puesto de conducción con un sistema de GPS-AVIC N2 con alertas de tráfico y meteorológicas en tiempo real. Si eso no es suficiente, cuenta con un garaje deslizante para su coche deportivo, pero asegúrate de prepararte para el precio que tendrás que pagar, ya que asciende a unos buenos 2.5 millones de dólares. Número 1. Marshy Mobile Element Palazzo, 3 millones de dólares. Reuniendo elementos del automovilismo, la aviación y la náutica en un exterior de fibra de carbono de alto rendimiento con una gran funcionabilidad y unas vistas maravillosas, la Marshy Mobile Element Palazzo es la casa rodante más impresionante y al mismo tiempo la máscara que podrías comprar ahora mismo. Con un grosor de la pared de más de 60 milímetros y un salón que ofrece una vista panorámica completa, puedes llevar esta casa rodante a cualquier lugar. Desde expediciones fuera de la carretera hasta increíbles rincones pintorescos de la tierra, se puede acceder a la cubierta superior a través de una escalera. El interior cuenta con una zona de sofás de 4 metros, con un bar, armario para vinos y acceso a la máquina de hielo, una gran pantalla de TV y una cocina cercana. Por si fuera poco, junto al dormitorio principal, hay una zona de spa para terapia de luz, con una ducha de lluvia y muebles con una gran comodidad. Con todas estas increíbles características, la Marshy Mobile Element Palazzo es una casa rodante que cuesta 3 millones de dólares. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.